Ya hace rato te hice la pregunta y de hecho son dudas, inquietudes de muchas personas que nos envían. Es Reina y dice, ¿es verdad que migración anda por las calles de Mount Prospect? También dicen que las tiendas Walmart pueden andar y es una pregunta que mucha gente está haciendo. ¿Qué puedes responder? Sí, definitivamente es alarmante que muchas personas están diciendo que está por Pilsen, que está por la Vita, que está por aquí, por allá. En realidad no sabemos, no hay manera de saber, lo que sí sabemos es que están haciendo operativos basado en listas de prioridad. Por ejemplo, personas que ya fueron deportadas, personas que tienen antecedentes, personas que están en una lista de este tipo de personas, son las personas que sabemos, por cierto, que están haciendo estos operativos para detenerlos, ¿verdad? Pero que sepamos que hay guerreras y eso, la verdad, no sabemos. Yo creo que la mayoría, la verdad, está fundamental, es que hay que recordar que las redes sociales, pues cualquiera los puede usar. Hay veces que de forma, pues malintencionada a otros por inocencia, no saben lo que está pasando, pero mucha gente, tranquilícese. La realidad de las cosas es que son operativos muy particulares y realmente están haciendo demás. Le vamos a con la siguiente pregunta de Leonardo. Esa me parece muy importante, abogada. Si ICE te tira a una persona y la deportan, ¿qué pasa con el dinero o las tarjetas de banco o de crédito? ¿Las cancela el gobierno? Bueno, aquí es donde vamos a regresar a lo que estamos hablando. La carta a poder. La carta a poder. Hay dos diferentes tipos de cartas de poder que se pueden hacer. Es una limitada y una en general. La limitada es la que se puede hacer, decir, en caso de que esto me pase a mí, yo le doy poder a esta persona sobre mis cuentas bancarias, mi residencia, mis hijos, etcétera, etcétera. Una carta a poder general es básicamente le doy poder a esta persona, sobre todo, del momento que firmo esta carta. Entonces, ahí es donde es importante hacer una carta a poder para dejar a alguien encargado de tus cuentas bancarias, de tu casa, de tus hijos, de todas las cosas que quizás no alcanzaste tú a hacer. Porque si no pierden todo eso. Si no pierden todo, o sea... O sea que está muy preparado. Muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, debido a que hay muchas dudas y en ambiente político, Noticias del Mundo prepara un programa especial sobre inmigración y sus derechos. En este, expertos van a analizar qué podrá hacer en distintas circunstancias, por ejemplo, en caso de que lleguen agentes migratorios a su puerta. Así que no se pierda, conoce tus derechos este domingo en punto de las 6 de la tarde. Gracias.